La Secretaría de Salud Municipal informó que en lo que va del año se han clausurado cerca de tres rastros de carne y de cerdo que operaban de manera clandestina en la ciudad. Estamos haciendo operativos para darnos cuenta de algunos rastros clandestinos que hay en la ciudad. Hemos clausurado tres aproximadamente y estamos siguiendo con estos operativos para demostrar estas situaciones que están perjudicando la ciudad. En entrevista, el titular de la dicha dependencia en Tapachula, Adam Francisco Castillo, dijo que la matanza clandestina del puerco continúa como uno de los principales problemas sanitarios en la región del Soconusco. ¿Qué es lo que vemos en el caso de hoy? Detectamos dos por Viva México, los cuales se clausuraron y el otro ya por Puerto Madero. Refirió que las medidas sanitarias que se realizan es con la finalidad de resguardar la seguridad en tema de salud de los ciudadanos tapachulteco, lo cual aseguró que antes de instalar el sello de suspensión, realizan una investigación minuciosa. Si la denuncia de ciudadanos no tengan miedo, vayan a la Secretaría de Salud Municipal y no vamos a ir a evidenciar a nadie. Nada más, lleven los datos donde se encuentran estos ratos y nosotros hacemos el operativo y vamos directamente a los lugares que nos digan. Hay multas exactamente para las personas que están llevando estas acciones que no están permitidas por la ley. El Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.